Y el trabajo en equipo, el presidente, empresa privada, gobierno local, todos juntos. Los beneficiados son los vecinos y los visitantes. Así que muy contentos y se sigue trabajando. Esto es una forma de habilitarlo mientras se va terminando lo que es el detalle de lo que es entregar una obra tan importante como este paso a nivel Santa Marta. Ha sido una obra estratégica que hemos venido impulsando y que el día de hoy ya se habilita y la gente va a poder disfrutar de ese tipo de obras. Seguimos trabajando con diferentes obras. Este es un proceso que ya arrancó, que no se va a parar y que debe continuar con mucha más rapidez cada día. Sí, una obra importante, una obra trascendental, estratégica. Recibimos muchas visitas, mucho comercio alrededor de San Pedro Sula y la cantidad de vehículos, de vecinos y visitantes que usan esas vías es una cantidad importante. Ha causado ciertas dificultades el proceso de construcción, pero así es el desarrollo. Y ahora ya estamos disfrutando de este paso que se ha habilitado el día de hoy, no se ha terminado porque falta la señalización horizontal, vertical y algunos detalles también y luego la iluminación, porque todo eso tiene que estar iluminado con luz en leda. Sí, esto es parte de las obras. Tenemos una estrategia de inversión en obra pública que nos ayuda a poder tener claridad en estas obras estratégicas. Así que, gobierno central, yo agradezco al presidente por todo el apoyo, el gobierno local y también empresa privada participando en el desarrollo de San Pedro Sula. Hicimos una inspección técnica para validar que el estado del puente está en condiciones para poder ser usado. Después de la inspección técnica, los ingenieros, tanto las compañías supervisoras como la superintendencia, dio el visto bueno para que podamos nosotros habilitar el puente y es precisamente lo que está pasando. Ustedes saben que este ha sido siempre un punto de muchísimo tráfico en la ciudad de San Pedro Sula y esta es la primera de cuatro obras que se van a construir en lo que es este bulevar del este.